Hola compañeros, voy a explicarles una forma muy sencilla de realizar una videoconferencia con nuestros alumnos o con nuestros compañeros para realizar algún tipo de reunión de coordinación docente, etc. En el caso de los alumnos la forma más sencilla es realizarla a través del Classroom. Por ahí entramos a nuestro Classroom directamente. Voy a aprovechar para planificar una videoconferencia con mis alumnos del ciclo de gestión administrativa. Para ello entro en el Classroom. Me voy a trabajar en clase y aquí aprovecho y voy directamente al Google Calendar. Voy a planificar la reunión que yo la quiero tener para mañana martes a las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces aquí le pongo... Le doy más opciones. Aquí le añado que quiero tener una conferencia con el programa How to Meet. Y aquí me está dando una URL. ¿Vale? Esta URL es la que yo necesito darle a mis alumnos para que ellos se puedan conectar. La copio. Le doy guardar. Ya tenemos la videoconferencia preparada. ¿Vale? Por cierto, que dije que era el martes y no el miércoles. Ya lo pongo el miércoles. Sigo teniendo la videoconferencia preparada. Y ahora simplemente ya no puedo salir de aquí. Me voy otra vez al Classroom y creo, por ejemplo, un material. El material lo voy a llamar videoconferencia. A los alumnos les voy a dar instrucciones. A los alumnos les voy a dar instrucciones. Y añado el enlace. Vale, estaría creado. Ahora lo que voy a hacer es añadirlo al tema que estoy dando actualmente, que sería este. Se lo vais a enviar o van a recibirlo todos mis alumnos. Están todos dados de alta. ¿Vale? Y ya estaría. En lugar de darle publicar, le voy a decir programar. Con lo cual mañana, mañana 17 de marzo a las 14.30, se abriría automáticamente. Ahora simplemente voy a comprobar lo que está. Lo tenemos aquí. No me gusta tenerlo arriba, sino al final. Simplemente lo arrastro y lo dejo al final. Y ya tengo programado para mañana mi videoconferencia. Gracias. Esto es lo que nos va a hacer, como nosotros hemos hablado. Gracias.